Partiendo de una vez nuestras diapositivas, listo, ya cargó nuestra grabación, ahí están. Listo, ya está. Muy bien, señores, empezamos entonces. Vamos a empezar el día de hoy con una clase muy interesante y es que en realidad, pues nosotros estamos llegando a una nueva etapa de la literatura, una nueva etapa dentro de nuestro curso y ahora entramos a la literatura española. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que nosotros, cuando hablamos de literatura española, estamos hablando de aquella que se desarrolla, de aquella que aparece en la península ibérica, pues esta en realidad, pues va a ser muy, pero muy posterior. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto que antes en España, antes en la antigüedad, pues existieron diversos grupos como los celtas, los íberos, los celtíberos, los tartesios, fenicios, cartagineses, vascos, hasta incluso griegos. Pues algunas polis griegos también estaban asentadas por ese lugar. Así que en realidad, cuando llega la Edad Media, bueno, llega el Imperio Romano más adelante y hasta la caída de este y el surgimiento de los grupos bárbaros, todavía no se registra una literatura como tal. Es muy posible que haya existido, es muy posible que haya estado allí, pero no se ha podido registrar hasta el día de hoy. Y ese es un gran problema con todo, con todo, porque la escritura, pues, surgió aproximadamente hace dos mil quinientos años, quizá un poco más, unos tres mil incluso, tres mil quinientos. Pero el ser humano, ¿desde cuándo está en la faz de la Tierra? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar de repente, pues, cuántos millones de años estamos acá? Quiere decir que aproximadamente un setenta o quizá, pues, incluso hasta ochenta por ciento de nuestra historia no ha sido registrada. Vale la pena preguntarse eso, ¿eh? Gran parte de la historia de la humanidad no ha sido registrada. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de la literatura española, esta, si bien es cierto que ya existían grupos humanos en la península ibérica, esta no existirá como tal sino hasta la Edad Media, hasta incluso a mediados. Estamos hablando del siglo X, el siglo XI aproximadamente. Es allí cuando recién empezamos a hablar de una literatura española propiamente dicha, en el famoso medioevo. Así que vamos a empezar allí. Sin embargo, es necesario comprender algunas características, algo muy importante. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del famoso medioevo, es necesario pensar, pues, que si bien es cierto que la Iglesia Católica tomó o dominó gran parte de este continente, los musulmanes también dominaron gran parte, como por ejemplo el sur de Italia, el de Francia, parte de Rumanía, y sobre todo España, o la península ibérica. En el año setecientos once, el árabe Tariq cruza desde el norte de África al sur de España y domina, pues, absolutamente todo. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa pasa? Pues vamos a ver que en ese periodo, pues, se instaura o empieza a surgir la literatura medieval. Entonces, de alguna forma, pues, los árabes van a influenciar también dentro de la cultura hispánica. ¿Por qué? Porque, mira, llegan el año setecientos once, ¿y sabes cuándo se van? Se van en mil cuatrocientos noventa y dos. Profesor, esa fecha me suena, esa fecha es conocida, por supuesto. ¿Qué pasa en mil cuatrocientos noventa y dos? Número uno, matrimonio de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Dos, la expulsión de los moros. Mira, luego de setecientos ochenta y un años, recién expulsan a los moros. Tres, se produce el gran viaje de Colón. Cuatro, se publica la primera gramática del castellano gracias al humanista Antonio de Nebrija, lo cual nos daría una unidad cultural, una norma. Y esa primera gramática es base porque servirá de modelo para la gramática italiana, gramática francesa y éstas a su vez para la gramática inglesa. O sea, que tiene algo que ver, tiene mucho que ver. Ahora, dentro de este periodo del Medioevo, nosotros encontraremos diversas manifestaciones literarias, como por ejemplo, el surgimiento de las glosas. ¿Qué son las glosas? Las glosas son pequeñas anotaciones que se realizan en los márgenes de ciertos textos, como por ejemplo, aquí mira, mira estas glosas emilianenses que se encuentran por aquí. Acá están. Es como tú cuando de repente estás estudiando con una separata o de repente estás en tu curso de conversión lectora y dentro de esas técnicas de estudio, a un costado tú puedes colocar, ¿qué cosa? Colocas tu famosa sumilla, el famoso sumillado, y aquí al costadito colocas con tus propias palabras o con las palabras del texto. ¿Qué cosa escribes ahí al costado? Ese resumen, esa sumilla, lo haces con tus propias palabras, ¿sí? Copias ahí con tus propias palabras. Ahora, te doy un dato. En la Edad Media, la lengua culta todavía se encuentra en latín, como tal. Es decir, que el latín es la lengua culta, es la que se escribe, es lo que la iglesia maneja, los libros solamente se escriben en latín. Tú puedes ya manejar algunas lenguas romances, pero los libros siguen estando en latín. Yo te pregunto, ¿qué lengua estarán utilizando aquí al poder escribir esas glosas? ¿De qué manera están escribiendo? Las estarán escribiendo en lenguas romances, ¿sí? Las escriben en lenguas romances. Estas lenguas romances, ojo, son las que más tarde serán el castellano, el portugués, el italiano, el francés, y todas las demás. Todas las demás. Entonces, ¿qué sucede, querido amigo? Pues aquí se están escribiendo. Aquí se están escribiendo. Lenguas romances. Es como cuando tú escribes con tus propias palabras. Tú escribes con tus propios términos porque será más fácil recordarlos, será más fácil estudiarlos, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo, querido amigo. Esas son las glosas, las primeras manifestaciones literarias. Sin embargo, tenemos por otro lado, respondiendo a la pregunta de Sebastián, decimos aquí a las jarchas mozárabes. Ajá, recuerda lo que te dije. Las jarchas mozárabes van a ser la continuación de ciertos poemas, ciertas canciones, ciertas narraciones. A ti de repente, en algún momento, te ha gustado cambiar la historia, es decir, el final de ciertas historias. O agregar una estrofa más a un poema, o una canción, un estribillo más. Sí, suele pasar, ¿no? A veces sentimos como que le falta algo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué cosa sucede? Pues vamos a ver, ojo, vamos a ver que estas continuaciones, vamos a llamarle así, Pues en realidad, no es que se le parezcan o se asemezcan a la lengua árabe, sino que son. Es parte de, pero una parte ya mestizada, combinada. Por eso no le llamamos letras árabes, tampoco podemos llamarle lenguas romances, pero sí son mozárabes. Es decir, que ya han tenido un primer acercamiento, ya han tenido un primer mestizaje. ¿Ya? Dato importante allí. Dato importante ni qué, para poder señalar, pues, nuestras jarchas. Lo cierto es que estas son las primeras manifestaciones que nosotros encontraremos dentro de la tradición hispánica. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ahora, dentro de este periodo, pues también, a manera de repaso, querido amigo, vamos a ver aquí las diferencias entre el mestre de juglaría y el mestre de clerecía. La palabra mestre, nosotros ya sabemos qué cosa significa. Mestre significa trabajo, querido. Significa trabajo, significa oficio, oficio que puede ser hecho por los juglares, o que puede ser hecho por los clérigos, cualquiera de ambos. Ahora, estas nuevas formas narrativas nos darán algo muy importante, como por ejemplo, número uno, si pensamos en los juglares, sabemos que son textos anónimos, porque no existe una versión oficial, y todos los juglares que deseen cantarlo, pues, lo van cantando a su modo. Algunos agregando pasajes, otros sustrayendo pasajes, en lo más normal. En cambio, los clérigos sí. Los clérigos sí firman sus textos. Tendremos por ahí, de repente, al arcipestre de Ita, a Gonzalo de Berseo. Los juglares se basan en temas totalmente históricos. Es decir, que cantan las hazañas de un héroe nacional. En cambio, los clérigos tienen como tema a la religión y la fe. Entonces, encontramos aquí la biografía de santos, de santas, de mártires de la iglesia, etc. Si pensamos en la versificación, pues, los juglares no poseen una versificación regular. Serán, nuevamente, irregulares. Es decir, que tenemos versos cortos, versos largos. Los clérigos sí, es una métrica regular, muy bien contada, muy bien definida. Y esto tiene que ver, justamente, por la forma de cómo se transmiten. En el caso de que los juglares, pues, son irregulares, emplean la oralidad. Y en el aire, en lo abstracto, será diferente, será imposible, ¿no? No, bueno, no imposible, pero sí muy difícil poder contabilizar las sílabas métricas. Mientras que en el papel, sí se puede. En el papel, te permite hacer cambios. Te permite ver de una forma diferente. En el caso de los juglares, tenemos a textos como el poema de mí, o sí, las mocedades de Rodrigo, el cantar del cerco de Zamora, el cantar de Sancho II, el cantar de los infantes de Lara. Ah, muy bien, ahí está. Y en el caso del mestre de clerecía, pues, tenemos, por ejemplo, al libro del buen amor, del arcipestre de Ita. O incluso, milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Ajá, muy bien, ahí está, muy bien, listo. Sigamos, sigamos. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Acá vemos algunos representantes como Cervantes, como, bueno, para Cervantes, no, Cervantes. Este acá es el arcipestre de Ita. Ya, tenemos aquí a Gonzalo de Berceo. Ahí, cada uno con sus textos, definitivamente. Sin embargo, uno de los juglares o uno de los cantares de gesta más famosos que existen en este periodo, será, pues, el poema de mí, o sí. Este texto, en realidad, pues, posee diversas características muy importantes y muy esenciales. Por ejemplo, por ejemplo, querido amigo, vamos a encontrar, vamos a encontrar que este posee tres valores importantes. Primer valor, ojo, primer valor, el valor histórico. Ajá, el valor histórico. ¿Y por qué el valor histórico? Porque ese valor histórico nos narra un periodo muy importante de la historia española. ¿Cuál es? La reconquista española. La etapa de la reconquista, el momento en que se empieza a recuperar el territorio de España. Segundo valor, el valor lingüístico. ¿Por qué el valor lingüístico? Porque nos está presentando a un castellano en formación, ese castellano que está pasando de latín al castellano moderno. Es un castellano en transición, un castellano que está empezando a surgir, que está empezando a emerger. Siguiente, siguiente. Otra característica, el valor literario. Hace un rato mencionamos algunos títulos de algunos jugulares, perdón, de algunos cantares de gesta. En este caso, pues, el poema de Miozid es el cantar de gesta más antiguo que existe en España. Por eso es tan importante. Vamos a ver que este cantar de gesta, pues, tiene como tema la pérdida y a la recuperación de la honra. ¿De quién? De Rodrigo Díaz de Vivar, el SID campeador. La palabra SID proviene del árabe SIDI, que significa señor, que significa amo. Mientras que la palabra campeador proviene del latín campidoctor. ¿Qué significa qué cosa? Campidoctor. ¿Qué cosa significa? Mira, campidoctor deriva al castellano en formación como campeador y al castellano moderno será campeón, señor. Mira, campidoctor, campeador, campeón. Campeón, batallador, luchador, vencedor, todo y todos sus derivados. ¿Te das cuenta? No, esa es la evolución. Esa es la importancia de este texto, señor. ¿Qué más? Está compuesta por 3.730 versos. Tú te hacías un lío para memorizar un poema de cuatro estrofas en el colegio. Mira estos jugulares, 3.730 versos de memoria y cantados encima, cantados. ¿Qué más? Pues vamos a ver que en realidad este cantar de gesta poseerá como su máximo estudioso al gran Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal será aquel que divida este cantar en tres partes. El destierro del CIT, las bodas de las hijas del CIT y la famosa afrenta de corpes. Lo divide por una cuestión temática, nada más. Recordemos que no es una división original, es una división temática muy válida y muy importante. Eso sí, eso sí. Ahora, vamos a relatar nuestra historia. Vamos con la primera parte. El primer cantar, el destierro del CIT. El CIT, para la época, es un hombre de 56 años. Pertenece a la nobleza advenediza, aquella nobleza que se ha logrado ganarse un lugar. Son personas del pueblo que han logrado ganarse un lugar gracias a su trabajo, gracias a sus esfuerzos y que lamentablemente poseen una gran rivalidad contra la nobleza del linaje. Es decir, la nobleza de sangre azul que los mira de una forma muy despectiva a los demás. ¿Qué sucede? ¿Qué cosa pasa por aquí? Pues el CIT, en tiempos de guerra, es un general, es un gran estratega, es lo máximo, ganador de cientos de batallas. Sin embargo, en tiempos de paz, es un recaudador de impuestos. El CIT sirve al rey Alfonso VI de Castilla. Y aquí comienza nuestra historia. El CIT ha sido enviado hacia Sevilla para cobrar las parias del rey Moro. Y allí en Sevilla, cuando ha llegado a Sevilla, está el rey Almutavis, el rey de Sevilla, el cual va a sufrir diversos ataques. ¿Quién le está atacando? Le está atacando un grupo de castellanos, un grupo de españoles, entre ellos García Ordóñez, Portún Sancho y López Sánchez. Están entre ellos, están atacando al rey de Sevilla. ¿Y qué sucede? El CIT se topa con esta realidad. ¿Y el CIT qué hace? El CIT tiene que intervenir, no puede dejar que estos se maten. ¿Y qué ocurre? ¿A favor de quién va el CIT? ¿A favor de los castellanos? ¿A favor del rey Moro de Sevilla? ¿Qué dices tú? Vamos, cuéntame. ¿Qué dices tú? ¿A favor de quién va? A favor del rey de Sevilla. A favor del rey Moro de Sevilla. ¿Por qué? Porque recuerda que el rey Almutavis de Sevilla, pues, es un súbdito del rey Alfonso. Paga sus impuestos. Por consiguiente, requiere protección. Por consiguiente, requiere un respaldo. ¿Y qué sucede? Pues el CIT lo va a respaldar. El CIT como representante del rey tiene que cuidarlo. Se enfrentan los castellanos, los captura, entre ellos al cabecilla, a García Ordóñez. Y, efectivamente, pues, al capturarlo, le hace prometer de que no ha de volver a atacar al rey Moro. García Ordóñez pertenece a la nobleza del linaje, a la nobleza de sangre azul. Así que se siente amenazado, se siente humillado. Promete no volver a hacerlo y se marcha. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? El CIT se queda en Sevilla. Recibe los homenajes, el banquete y el festín del rey Almutavis. Pero, al poco tiempo, luego de haber cobrado las parias, de haber cobrado los impuestos, regresa. Al regresar a Castilla se ha topado con una terrible realidad. Y es que ha encontrado la carta del rey Alfonso. Alfonso, ¿qué le dice? Que tiene nueve días para dejar Sevilla. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Al sí lo están acusando de haberse quedado con parte del impuesto. ¿Quién crees que haya sido? García Ordóñez. ¿Quién más? ¿Quién más que García Ordóñez, que salió mucho antes de Sevilla, llegó pronto a Castilla, y allí, pues, efectivamente, calumnió? Pero, por ahí te preguntarás, ¿pero por qué el rey Alfonso no averiguó? ¿Por qué no puso, por qué no puso algunas, tomó algunas personas para interrogarlas y saber si era cierto? ¿O darle una oportunidad a que el CIT se defienda? Es que mira quién es García Ordóñez. García Ordóñez es un noble de sangre, es de sangre azul. Y dudar de su palabra sería, pues, una afrenta a su nombre. Así que el rey no duda de García Ordóñez. Y destierra inmediatamente el CIT. El CIT habla con sus hombres y le dice, el rey Alfonso me acaba de desterrar. Tengo nueve días para dejar el reino. Los que quieran venir conmigo lo pueden hacer. Los que quieren quedarse en Castilla también son libres de elegir su destino. Si quieren conmigo, yo no les puedo dar y ofrecerles otras cosas más que el honor. Y el honor lo han de ganar en el campo de batalla. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los hombres del CIT? Los hombres del CIT deciden partir con él. Saben que él no ha hecho nada, así que se van con él. Salen desde Quintanilla de Vivar. Empiezan a cargar una gran caravana con 60 estandartes. Salen los hombres del CIT, su esposa, sus dos hijas. Salen caminando y llegan pues hasta la ciudad de Burgos. A lo lejos los de Burgos lo ven y cuando el CIT llega, todas las puertas están cerradas, las ventanas también. No hay nadie en el pueblo, los negocios cerrados. Detrás de las paredes y las ventanas se escuchan diversas voces que dice ¡Qué buen vasallo si tuviera el Señor! ¡Qué buen vasallo si tuviera el Señor! ¡Qué buen vasallo si tuviera el Señor! Todos admiran al CIT, pero nadie se atreve a salir de sus casas. Solamente una niña de nueve años acerca y le dice ¡Mío CIT campeador! ¡Márchate de aquí! Aquí en Burgos nadie te ayudará. El rey ha enviado un edicto. Dice que todo aquel que te ayude también será desterrado. Por favor, ¡márchate de Burgos! El CIT en ese momento entiende que está completamente solo. Está solo contra el mundo, así que se va y se dirige a las afueras de la ciudad a pasar la noche. Aquella noche pues llega Martín Antolines, un burgalés que ha venido y ha traído pan y vino para ofrecérselos al CIT. El CIT gustosamente lo recibe y lo distribuye entre sus soldados. Al mismo tiempo Martín Antolines le dice ¡Rodrigo Díaz de Vivar, mío CIT campeador! ¡Permíteme usar tu nombre para poder buscar cómo financiar esta empresa! El CIT accede y envía dos hombres para que lo acompañen junto a Minaya. Minaya era su sobrino, un hombre de confianza del CIT. ¿Y qué sucede? Pues se van todos estos encabezados por Martín Antolines a buscar a Raquel y Díaz, dos judíos. ¿Dos judíos? ¿Aquí tienen fama los judíos? ¿Cuál es esa fama que los ha hecho? Esa fama universal. ¿Qué ocurre? ¿Qué somos los judíos? Usureros, el dinero, usureros, banqueros. Acá el término banco todavía no existe, estamos en la edad media. Usureros sí puede ser, el dinero está en todo. Van a ser pues prestamistas. El comerciante trabaja, el comerciante vende. Este no, este simplemente coge entrega y recoge entrega y recoge rápido, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues son prestamistas, Raquel y Vidas. Ha llegado Martín Antolines y le dice, Martín Antolines, vengo en nombre de Rodrigo Díaz de Vivar, el CIT campeador. Él envía estos dos cofres, estas dos arcas y de los hombres descienden pues del carroje dos cofres de un cuero hermosísimo con enchapes de plata y los descienden sobre la tierra. Se hunden un poquito, bien pesados y le dice, Raquel y Vidas, el CIT les envía estos dos cofres llenos de oro, plata y piedras preciosas. Se los entrega a ustedes por la suma de seiscientos marcos. Raquel y Vidas conversan entre ellos. Martín Antolines le dice, si desean pueden abrirlos, revisen. Pero eso sí, si algo se pierde, el CIT vendrá al cabo de un año y con él se las han de ver. Raquel y Vidas decide aceptar. No revisan los cofres. ¿Por qué no revisan esos cofres? Porque revisarlos pondrían en tela de juicio a la palabra del CIT de tal, de tan honorable señor. Y ellas deciden aceptar. Le entregan los seiscientos marcos que Martín Antolines lleva y entrega el CIT. Pregunta del millón. Con esta acción, el prestigio del CIT sube, el prestigio del CIT baja. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué dices tú? El prestigio del CIT, luego de esta estafa. El CIT es precursor de la modalidad de la cascada. Eso que te dicen, toma, mira, acá hay un billete de cincuenta soles, abajo hay más. Y abajo está tu jabón Bolívar. Entregas tu iPhone, tu iPhone once o doce, ¿qué número van ya? Abajo hay más, dice. Te estás triste, con cincuenta soles y tu jabón Bolívar ahí. Rechabando tu ropa en tu casa, castigado. ¿Qué ocurre? Baja, dice. Mentira, el prestigio del CIT sube, ¿sabes por qué? Porque son judíos, pues, amigo, porque son judíos. Si el CIT hubiera hecho esto ante los cristianos, si lo hubiera hecho, pues, no sé, a un castellano, así como él, pues, ahí sí que terrible con el CIT. Qué mal. Pero como el CIT lo ha hecho a judíos, y los judíos son mal vistos en esa época, pues, es algo positivo. Pues, ah, bien, vamos a darle un like al CIT. El CIT es lo máximo. El CIT, en agradecimiento, le regala treinta marcos a Martín Antolines. Al día siguiente llegan al monasterio de San Pedro de Cardeña y le entrega al abad Don Sancho cien monedas. Un abad es un sacerdote encargado del monasterio. Y le entrega cien marcos. Deja a su esposa Elvira, perdón, a su esposa Jimena y a sus dos hijas, Elvira y Sol. Y le dice que gaste los cien marcos en todo lo necesario. Que no escatime en gastos. Y si por si acaso él gasta un solo marco de más, él regresará en un año y le entregará por cada marco cien marcos más. Cien marcos era mucho dinero. Depende. Porque recuerda que hay marcos de oro y marcos de plata. En este caso, el CIT está hablando de marcos de oro. Y sí, es muchísimo dinero. Con decirte que con esos cien marcos pueden vivir tres personas todo un año. Y todavía le da para un poco más todavía. Entonces si decimos como cien soles, sí, un poquito complicado. Un poquito complicado ahorita vivir con cien soles todo el año. No llegamos ni al mes. Llegamos. No puede ser un poquito más de una semana, pero no llegamos más allá. Y eso contando comida, nada más. Contando la comida. Para el CIT, sí, no bastante. Además hablamos de oro sólido, pues. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Pues, ojo, mira. Y le dice, y si usted gasta un solo marco de más, por cada marco que usted gaste, a mi regreso yo le daré cien marcos. O sea, imagínate que a ti te mandan al mercado y te dicen, toma cien soles. Por cada sol que tú gastes, de más, yo te doy cien soles cuando vuelvas. Tú te vas contento, señor. Tú gastas nada más ahora. Bueno, negociar solo un negocio, pero redondo, señor. Por cada sol, tú vas a, te voy a dar cien más. Perfecto. La esposa y las hijas del CIT se quedan, es decir, parte a buscar su honra. Sale. Pasa por Espinas de Can. Pasa por San Esteban de Gormás. Por Alcubillas. Por Quineas. Por Navas de Palo. Cabalga a orillas del río Duero. Llega, pues, a la Figuerela. Llega, pues, a las afueras de Mieres y Atienza. Y ya está muy cerca del territorio de los Moros. Y en esa noche, pues, efectivamente, él sí tiene una revelación. ¿Quién aparece? Aparece el arcángel que está en todas. ¿Cuál es ese arcángel que está en todas? Anunció a la Virgen María del nacimiento de Jesús. Le también dijo a su prima Isabel cuando iba a nacer, pues, San Juan Bautista. Aparece, pues, también el cantar de Roldán. A San José también se la aparece. Está en todas. A Mahoma también se la aparece. El arcángel Gabriel. Ajá, muy bien. El arcángel Gabriel está en todas, ¿ah? Está en todas. Ahí le gusta aparecer mucho. Es el arcángel mensajero. Está en todas. Y allí le dicen, en su sueño, le dice, Rodrigo Díaz de Ibar, míos y campeador, no temas. Tú estás protegido por Dios. Todos, toda batalla que libres en su nombre serán victorias. Lucha, ten fe, tranquilo. El Cid, pues, tiene una revelación. El Cid se queda, pues, totalmente una era cristiana, una revelación de ese tipo, una epifanía de ese tipo. Pues, efectivamente, confiado. Al día siguiente llega a la ciudad de Toledo. Llega al reino moro. El Cid cabalga toda la noche. Llega. Y emprende una gran lucha. El Cid vencia a todos. ¡Pla, pla, pla! Empieza a matar a todos. Y conquista la ciudad de Toledo. Se queda, pues, con las riquezas. Toma una parte para él. Y el resto para el rey. Envía, pues, una misiva. El Cid sigue acabando. Llega hasta Castejón. Llega al Calá de Henares. Y ataca, pues, envía un pequeño... Su estrategia en el Cid, siempre. Envía un pequeño ejército al principio y un gran contingente hacia atrás. ¿No? Lo cierto es que se quedan ahí acorralados. El Cid vence en Alcalá de Henares. A vence en Ita. Vence en Guadalajara. El Cid es lo máximo. Y aquí, pues, nuevamente sigue enviando más presentes al rey. Y reparte. Ojo, mira. Reparte. Reparte cien marcos a cada uno de sus soldados. Reparte. Envía. No moría. Claro que van a haber muertos. Pues, obviamente. Es un conflicto. Siempre hay bajas. Pero aquí estamos planeando la estrategia, señora. Estamos planeando la estrategia. Y le reparte. Mira, ahora cien marcos a cada uno de sus caballeros. ¿Te acuerdas con cuántos salió el Cid? El Cid salió sin nada, sí o no. Y ahora se da el lujo de repartir cien marcos a cada uno de sus hombres. Interesante. O sea, está con plata. Ahora sí, está cargoso el Cid. El Cid llega hasta Castejón. Llega a Alcocer. Y en Alcocer el Cid cambia la estrategia. Oye, es el límite con los soldados. Mentira, ahí tenía. El Cid cambia la estrategia. ¿Sabes qué hace? Es que Alcocer tiene unas murallas tan grandes y tan altas que son difíciles de poder ingresar. Así que el Cid, pues, decide cambiar la estrategia. Le quita algo a los de Alcocer. Algo que tú le quitas y no puedes vivir sin eso. ¿Qué le quita? No me digas que se cayó la red el día lunes, Facebook, Whatsapp, Instagram. No, ya te dice que seguías vivo. Si no, pudiste sobrevivir. El agua, muy bien. Pues el agua. Le corta los suministros de agua. Bloquea el ingreso. Y cabalga. Durante nueve días. Ahí dando vueltas. Uno, dos, tres. Sigue cabalgando. Va mostrando todo su poder hasta que finalmente los de Alcocer ya no pueden más. Salen de Alcocer. Pero estos árabes se la saben. Se la saben muy bien porque salen con todas sus riquezas. Salen con todo su dinero. El Cid entra y no encuentra nada. Encuentra la ciudad vacía. Ajá. Ah, ustedes son muy vivos, dice el Cid. Ahora sí. ¿Quién es la ciudad? Se las vendo. O sea, mire, el Cid fue terrible. ¿Cómo vas a apoderarte de la ciudad y luego se la vas a vender a los mismos de Alcocer? El Cid está en secuestro. ¿Tú viste eso que secuestran, se roban los carros y luego te llaman para pedir su recompensa? Para pedir perdón su cupo. Igualito, ¿cierto? El Cid es terrible. El Cid se las sabe todas. El Cid se las sabe todas. Alcocer, su propia ciudad. Ahora sí se lleva las riquezas. Ahora el Cid está nuevamente cargoso y nuevamente enviado. Envía presentes al rey Alfonso, se queda con una parte para él, lo distribuye entre sus hombres y sigue llegando. En esta última entrega, en esta última gran entrega, pues el Cid ha perdonado a Minaya. Perdón, el rey ha perdonado a Minaya, pero al Cid todavía no. No lo perdona al Cid. Pero es más, aquí vamos a ver que incluso llegan, pues, nuevos caballeros, nuevos hombres de Castilla, se suman al ejército del Cid. Todos quieren pelear por el Cid, ¿no? Se van con él. Viene Minaya trayendo a más gente. Y finalmente llegan hacia Barcelona. En Barcelona el Cid, pues, se encuentra con el conde Ramón de Berenguer. Y a él, con él intenta agotar la vía diplomática. Habla con él. Y le dice, pues, efectivamente, ¿no? Le dice, vosotros sois francos. ¿Qué sucede con esto de vosotros sois francos? Le está diciendo que ustedes son, ustedes son cristianos. Recuerda que Francia, pues, le perteneció en algún momento también a, perdón, que Barcelona le perteneció a ese imperio carolingio. Luego le perteneció a España. Bueno, estuvo con los árabes también un tiempo. De nuevo, han querido su independencia. Está por varias ciudades, varias naciones han pertenecido a Barcelona. ¿Y qué ocurre? Pues, el conde Ramón de Berenguer no quiere entender las razones. Él sigue siendo un musulmán. Así que decide atacarlos. Los ataca y, efectivamente, el Cid vence. Y aquí gana el Cid su primera espada. La espada colada. Con esta victoria, pues, el Cid recién termina el primer cantar. El segundo cantar comienza con la toma de la ciudad de Valencia, una ciudad también muy imponente. El Cid tardó nueve meses en poder tomar Valencia. Toma Valencia, lucha contra ellos. El Cid gana cien caballos, cien caballos enviados al rey Alfonso. Y sobre todo el caballo, un caballo grandote y un caballo bereber, unas patazas del caballo. O sus hombres me habían dicho, ¿sabes qué, Rodrigo Díaz de Lloar? Este es para ti, señor. Este es tu caballo. No lo regales. Y, pues, efectivamente, este caballo será. ¿Quién será? ¿Cómo se llama el caballo del Cid? No me digas, no me digas Pegaso, ¿ah? No me digas Pegaso, Spirit. No, no, no. Babieca. Muy bien, Babieca. Pues, señor. Ahí está. No me dijeron Pegaso, me dijeron. ¿Cómo se es Pegaso ahí? El caballo del Cid. El cabacid. Muy buena, buena, buena. Mira, ey, llega Babieca un caballo, pero impresionante. Pues, un caballo, los caballos, los caballos de los árabes, los caballos bereberes son grandotes, ¿ah? Caballos del desierto. Son como un caballo 4x4, más o menos. Ya, un caballo trepador. Así son los caballos bereberes, grandotes. Llegaron a Perú también, ¿ah? Llegaron a Perú a través de la conquista. Ya. Muy bien. Ey, lo cierto es que cuando producen esta nueva conquista, pues, el Cid manda un pedido. Manda a pedir que su esposa y sus hijas se acerquen a él. Que el rey les dé permiso. El rey acepta. Pero también le dice, ¿sabe qué? Dígale al Cid que yo quiero encontrarme con él. Y se dan su... Y se reencuentran. Se encuentran a las orillas del río Tajo. Un río que cruza la ciudad de Valencia. Un río muy hermoso. Así como el Rima cruza por nuestra ciudad, igualito, ¿no? Por ahí cruza el río Tajo. Y se reencuentran. Y se amistan. Se restablece la confianza. ¿Y quién estaba allí? García Ordóñez. Y García Ordóñez nuevamente le dice, su majestad, ¿qué le parece si para sellar esta unión hacemos unas bodas? Las bodas de las hijas del Cid contra, con los de mis sobrinos, los infantes de Navarra, con los infantes de Carrión. Al Cid le parece, al rey le parece buena idea. Al Cid no, no le convence. Pero si el rey lo está pidiendo, habrá que aceptarlo. Y se producen, pues, estas bodas. Bodas que duran, ¿sabes cuánto? 15 días, querido amigo. 15 días de fiesta, vino, comida y todo lo demás. Allí termina el segundo cantar. El tercer cantar comienza con la toma de Valencia. Como otra vez, sí, o con el intento de la toma. Porque el rey Búcar de Marruecos se ha enterado, pues, efectivamente, que han llegado y se han apoderado de esta ciudad. Así que él mismo decide ir, pues, él va a ir a recuperar la ciudad. El Cid sale, pues, ¿no? El Cid se había quedado viviendo ahí con toda su familia, incluyendo sus yernos. Salen a atacar nuevamente, envían contingente delante y toda la retaguardia cubre. Se empiezan a pelear. El Cid se encuentra con el rey Búcar de Marruecos. Empiezan a luchar uno por uno. El Cid agarra su espada, agarre y le tira ahí en el yelmo. Al rey Búcar le aparta aquí el yelmo, el cráneo, el cuerpo, hasta el caballo. Yoloparte en dos, mira, así, así. El Cid se alucinaba Rodion Raskolnikov. Oh, perdón, Raskolnikov se creía el Cid, ¿no? Un espaso ahí por la mitad, a cero toledano, plá, ya está. Como una naranja, así se hizo el rey Búcar. Abrió ahí, partido por la mitad. ¿Y qué sucedió? ¿Qué cosa ocurrió? Pero, efectivamente, ojo, efectivamente, vencieron los hombres del Cid. Profesor, ¿y los yernos? Los yernos no hacían nada. Los árabes corrían para allá, los yernos iban para el otro lado, por si acaso. No los vayan a golpear, decían. No demostraron su valentía, pues terrible. El Cid les dice, pues, ¿no? Le dice que no todos los grandes caballeros tienen que demostrar su valentía en su primera batalla. No le daba, pues, el beneficio de la duda. Sin embargo, tiempo después, se escapa un león en el palacio. Se escapa un león, los hombres corren para un lado, las mujeres ponen a buen recado a sus hijos, los hombres tratan de cerrar las puertas, bloquear las entradas, acorralar al león. El Cid ve a sus yernos y le dicen, ¡Ey, ustedes dos, atrapen al león! Pero sus yernos no hacían nada, se escondían en los pilares, al costado de las paredes, todos ahí asustados. El Cid ve este acto, se acerca, agarra al león de la melena, así, ¡Ven para acá, oye! Dice, ¡Oigan, par de cobardes! ¿Cómo van a tener miedo a este león? Le abre los hicos, ¡Y este león no tiene muelas! ¡Es un león chimuelo! ¡Toma lechecita nada más! Dice, ¡Ven para acá, oye, Michi! ¡Es el gatito! La mascota del palacio. Todos se reían de los yernos, todos los criados se burlaban, pues, de los infantes de Carrión, terrible. Pero los yernos humillados. Al cabo de un tiempo le dicen al Cid que van a realizar un viaje, que se van a ir a ver sus tierras. Y efectivamente, se van con sus esposas, el Cid le provee de buen carraje, de los mejores caballos, le da seis mil marcos. El Cid está con plata, el Cid seis mil marcos. No tenía ni uno, tenía cuando salió, ahora le da seis mil. ¿Qué sucede? El Cid algo no le convence, para el sencillo, para sus viáticos. ¿Qué sucede? Se van, se marchan, pero el Cid manda a un emisario para que los vigile de lejos. Cuando llegan al roble edal de Corpes, bajo el pretexto de ir a caminar y apreciar el paisaje, los infantes de Carrión hacen descender a sus esposas, las atan a dos robles, y comienzan a golpear, las agarran a puñetazo, a golpes, se cansan, le quitan las corredas del caballo, las comienzan a azotar, las comienzan a golpear de una manera despiadada y asaltada, ni correr pueden. Cuando creen que están muertas, porque se han desmayado de dolor, recién las abandonan, a su suerte. El heraldo que había enviado el Cid, las ve, las desata y las lleva a donde el Cid. El Cid entra en una cólera terrible, más terrible que la cólera de Aquiles, la primera y segunda cólera sumada, terrible. Va y busca al rey Alfonso, le pide que convoque unas cortes, o sea, unos juicios, los cuales tienen lugar en la ciudad de Toledo, y se producen las famosas cortes de Toledo. En estas famosas cortes de Toledo, el Cid reclama, le dicen, rey Alfonso, usted me prometió que, me dijo que estos hombres eran buenos, correctos, y no han hecho otra cosa más que demostrar su cobardía, su cobardía en el campo de batalla, y su cobardía al golpear a mis dos hijas. Exijo que se me devuelvan las dos espadas, la colada y la tizona, y los seis mil marcos que le entregué para emprender este terrible viaje. Los yernos faltosos le dicen, pues quiere las espadas, aquí estás, aquí están, no las queremos. Los seis mil marcos, eso ya no los gastamos, ese dinero no existe, ese dinero no te lo podemos dar. El Cid entra en una cólera terrible, pues señor, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió allí? Y pues efectivamente, el Cid entra en una cólera, a más no poder, quiere desenvallenar su espada, quiere rebanarlos ahí mismo, sus hombres le dicen, no mío Cid campeador, tú no puedes manchar tus manos con la sangre de estos cobardes, déjanos a nosotros. Y efectivamente se pacta un duelo, a seis lanzas, esos duelos con caballo y lanzas, unos frente al otro se enfrentan, vienen corriendo así, y en los infantes de Carrion salen volando así como el equipo Rocket, un brillo a lo lejos, en el cielo, nada más. Como el penal de Cuevas. Bueno, no tanto, no tanto, no volaron tanto, ya más abajo, más abajo, nada más. Muy bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No digas eso, estamos a puertas de otro partido, por favor, por favor Max. Tranquilo, por favor, estamos a puertas de una, de una fecha triple, no, no digas eso. ¿Qué sucede? Pues, cuando ya parece que se ha restablecido todo, llegan dos, dos heraldos, dos mensajeros, llegan los mensajeros de Navarra y Aragón. ¿Quiénes son? Vienen a pedir las manos para los infantes de Navarra y Aragón. El Cid muy gustoso, esta vez, la entrega las manos de sus hijas. ¿Por qué? Porque los infantes de Navarra y Aragón son sobrinos del rey Alfonso, rey de España. Por consiguiente, si antes habían querido bajar el prestigio del Cid, ahora más bien este prestigio sube. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás? Porque el Cid, ojo, porque el Cid, en este momento, se ha emparentado con los reyes de España. Fin. Ahí acaba, querido amigo. Ahí termina. Muy bien. Cerramos por aquí. Muy bien. Vamos ahora con el siglo de oro. Ya, el siglo de oro. Vamos a ver, el siglo de oro es un momento de esplendor cultural, querido amigo. Un momento en que las letras castellanas gozan de mayor prestigio. ¿Qué ocurre? Vamos a ver aquí al castellano áurico. Recordemos que el siglo de oro en realidad pues abarca dos siglos, o mejor dicho, la primera, perdón, la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Un siglo, una etapa cultural bastante bisagra, o sea, dobla, pues, ¿no? La primera etapa está marcada por el renacimiento y la segunda por el barroco. El renacimiento, pues, en el renacimiento surgen dos escuelas. La primera, la escuela italiana. Y es que, recordemos, a manera de repaso, el renacimiento surge en, ¿dónde? ¿Dónde surge el renacimiento, querido amigo? Surge en... Italia. Italia. Exactamente en la ciudad de... ¿En la ciudad de dónde? Roma, no. No es en Roma. Venecia, tampoco. En Nápoles, tampoco. En Florencia, pues, en Florencia. Muy bien. ¿Quién nació en Florencia? ¿Qué autor importante? Dante Alighieri, pues, autor de la Divina Comedia. ¿Tema de la Divina Comedia? El viaje de Dante por los reinos de Ultratumba. Ahí está, mira, a manera de repaso, a manera de repaso, querido amigo. ¿Qué sucede? Muchos intelectuales de toda Europa viajan a Florencia. Es el centro cultural de toda Europa, incluyendo españoles. Viajan, por ejemplo, el Marqués de Santillana, marca, viaja, perdón, Juan Boscan. Garcilaso de la Vega, bueno, no hablo de Garcilaso, el Inca, si no estoy hablando de, sino que estoy hablando, pues, ¿cómo te digo? Del poeta del Renacimiento, es otro, ¿verdad? Garcilaso de la Vega no viaja, pero sí conoce esto, gracias a sus amigos, Juan Boscan sobre todo, y pues, de hecho, sin viajar, se convierte en el representante máximo de la escuela italiana. Una escuela que sigue los modelos del Renacimiento más puro, es decir, que sigue, es una copia de lo que se hacía en la antigüedad, en Roma, aprenden el verso al itálico modo, o sea, al modo italiano, versos en decasílabos, versos heptasílabos, usan los tópicos que vamos a ver, como el Carpe Diem, el Beato Sile, el Ocusamoenus. En la escuela salmantina, la escuela salmantina, llamada así porque surge en la ciudad de Salamanca, Salamanca se convierte en el primer centro cultural de toda España, y es que allí se funda la universidad más antigua de España. ¿Cómo se llamó la universidad más antigua de España? Vamos, tú sabes. ¿Cómo se llamó? Fundada en la ciudad de Salamanca. ¿Cómo se llamó? Universidad de Salamanca. Pues muy bien, correcto, Omar. ¿Cómo se llamó Universidad de Salamanca? ¿Dónde? En Salamanca, pues obviamente, ahí está. Esta escuela salmantina, un gentilicio de Salamanca, pues va a ser un derivado de la escuela italiana. Esa escuela italiana, pues tendrá, perdón, esta escuela salmantina será semejante, pero mucho más reflexiva, mucho más filosófica. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos, pues, a Fray Luis de León. ¿Ya? Recordemos algunas formas estróficas traídas desde Italia, como el caso del soneto, el clásico poema que conocemos nosotros, dos cuartetos, dos estrofas de cuatro versos y dos tercetos, dos de tres. Los clásicos poemas que nos enseñaron en el colegio. Tenemos a la octava real, que es una estrofa de ocho versos en decasílabos con rima consonante. Ya, una octava real. La lira, la lira está compuesta por versos en decasílabos y heptasílabos. Solamente el segundo y el quinto son en decasílabos. El resto, heptasílabos. El resto van de siete, nada más. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Ahora, dentro de esta escuela italiana tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, quien nos trae distintas églogas. Una égloga es un poema pastoril. ¿Ya? En este caso, pues Garcilaso asocia su vida personal con la narración de estos dos pastores. Garcilaso estuvo enamorado, pues, de una dama portuguesa llamada Isabel Freire. Pero Isabel ni caso le hacía, ni lo miraba, escribía. Él le daba me gusta en Instagram, ella ni lo miraba. Él la seguía a ella, ella no a él. ¿No? Es más o menos así como el día lunes, pues, ¿no? Preocupado, ahí no hay WhatsApp. Igual no te escribía, igual ella no te escribe, señor. Sí me escribe, no te contesta, que es diferente, no te contesta. Bueno, a Garcilaso ni eso, a Garcilaso ni le contestaba. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué sucede? Esta muchacha llamada Isabel Freire será representada en esta égloga como Galatea. Ya así se llama, Galatea. Salicio sufre los desprecios de Galatea. Galatea ni caso le hace. El otro pastor se llama Nemoroso. Nemoroso va a lamentar la muerte de su amada Elisa, también otra pareja de pastores. Elisa sí puede ser un amor correspondido, pero lamentablemente la muerte que no discrimina a nadie se la llevó. Pregunta del millón, ¿quién sufre más? ¿Salicio o Nemoroso? ¿Quién sufre más? ¿Salicio o Nemoroso? ¿Qué me dices tú? ¿Quién sufre más? ¿Salicio o Nemoroso? Vamos, sin mi dedo. ¿Quién sufre más? ¿Albania y Tirreno son personajes de las otras églogas? Son tres églogas. ¿Salicio sufre más? Nemoroso sufre más, querido amigo. Nemoroso. ¿Por qué? Porque ante la muerte no se puede hacer nada. Vamos por igual. No, Nemoroso sufre más. Porque ante la muerte no puede hacer nada. A Salicio le queda un consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? ¿Cuál es ese consuelo? El consuelo es que él todavía la puede ver. Todavía la puede observar. Todavía puede revisar sus estados de WhatsApp. Todavía puede revisar su historia de Instagram. ¿Sí o no? Es el consuelo. Te bloquea. No importa, pues te creas otro WhatsApp. Te creas otro Instagram. Tiene siete Instagram. ¿No? Le queda un consuelo. Vamos a ver aquí. Mira cómo nos presenta Garcilaso estos, a estas églogas. Dice, el dulce lamentar de los pastores, Salicio, juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores de parecer olvidadas, escuchando. Tú que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento, solo y dado, al inclítico gobierno del estado albano, ahora, vuelto a la otra parte, resplandeciente, armado, representando en la tierra al fiero Marte. Te das cuenta. Mira cómo juega con la mitología también, ¿no? Hace referencia al dios de la guerra según la mitología romana, a Marte. De repente, ¿te acuerdas esa égloga que vimos, esa égloga que vimos la primera semana, ¿no? que decía, oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. O sea, esa hipérbole, ¿no? Más helada que la nieve, más dura que el mármol. No, ahí está. Lo vimos, ¿ah? Lo vimos. Ahí está. La escuela salmantina, aquí tenemos a Fray Luis de León. Fray Luis de León, como te dije, la escuela salmantina lleva más a la reflexión, sacerdote de Agustín, ¿no? Los Agustinos son esos que tienen su hábito negro y blanco, así como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, ¿no? Algo así. Son Agustinos, también es ellos, de hecho. ¿Qué sucede? Si bien es cierto que en el Renacimiento existe la idea del antropocentrismo, ya Dios no es el centro, ahora lo es el hombre, pero no es que la idea de Dios haya sido desplazado, no es que Dios se haya marchado, Dios se haya ido, haya desaparecido, no, sino que la idea, la idea de Dios se ha desplazado, se ha desplazado hacia el campo, se ha desplazado hacia la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué cosa es? Vamos, ¿qué cosa es? Que la idea de Dios o que Dios se fue al campo. Ejemplo, en los prados, en los ríos, en la flor y en la fauna, ahí está Dios. Pregunta del millón, ¿quién creó la naturaleza? ¿Quién creó el campo? Dios, ¿verdad? ¿Quién creó la ciudad? El hombre. Por eso es que la ciudad corrompe. El campo es de creación divina, por eso el campo no corrompe. Es como trabajan el hombre del renacimiento. Y mira qué te dice. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los somerbios grandes el estado ni el dorado techo se admira fabricando del sabio moro en jaspe sustentado. Descansada vida la del que huye del mundanal ruido. ¿Dónde está ese mundanal ruido? ¿En el campo o en la ciudad? En la ciudad. Definitivamente. ¿Te das cuenta cómo rechaza la ciudad y asocia más bien la vida del campo? Una egluga. Definitivamente. Muy bien, señores. Llegamos a nuestro fin. Voló la hora. Voló la hora. Se fue, pero así. Uf, rapidísimo. Te voy a dar las claves no solamente de la semana pasada sino todas las anteriores. ¿Ya? A ver. Espérame un segundo. Lo voy a copiar acá. Acá lo tengo. Listo. Ya está. Ya, a manera de repaso. Ya, por si te olvidaste copiar una, por si se te olvidó y todo lo demás. Pa, ahí está, chicos. Ya, las claves de todas las semanas anteriores. También te voy a enviar el quiz. Pues tranquilo, tranquilo. No te desespere, señor. Ahí está. Ahí va, mira. El quiz. El quiz. El quiz. A ver, ¿qué pasa? Ahí está el quiz. Para que la resuelvas, para que te diviertas, para que sigas estudiando. Bueno, conmigo será hasta el siguiente miércoles, señores. Muchos éxitos en tu examen del día domingo. Que te vaya muy bien y hasta pronto. Nos vemos, señores. Chao. Gracias, profesor. Gracias también. Nos vemos. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.